... Un barrio amenazado por la familia del Cizarro. O sea, la violencia aquí con ellos es terrible. Mi familia está matrizada. Mi familia, hay muchos familiares, padres, tíos, todos están preocupados de esto. En esta casa vive la mamá de Cizarro junto a otros familiares, los que llegaron un día de visita y se tomaron la vivienda. En este pasaje de la comuna de La Florida, los vecinos están cansados de ellos, ya que dicen serían quienes llegaron para revolucionar el barrio con sus conflictos. Desde diciembre que están acá ellos, peñascasos, balazos, rencillas con los vecinos, con el resto de otras poblaciones que vienen para acá a ser atados, y están ellos metidos aquí. Pero todo comenzó cuando Carlos Pérez arrendó su casa a una persona cercana a los familiares del Cizarro. Él luego de un tiempo dejó la vivienda, y en su interior se quedaron la madre y familiares del conocido delincuente. Situación que se puso compleja ya que no cancelaban ningún dinero, y permanecían en la morada prácticamente como si se la hubiesen tomado. Problema para el dueño que no podía correrlos, ya que son reconocidos por su actuar violento. Y en realidad temor, mi familia está más atrapalizada. Mi familia, el núcleo familiar, padres, tíos, todos estaban preocupados de esto. Y más preocupado está la junta vecinal que se hizo mencionar conmigo, y que están todos con problemas acá. Pero muchos han hablado de este menor sobre sus actos delictuales, los que han llevado a escaparse dos veces del cename, donde está recluido. Insistimos, es una residencia que no es privativa de libertad, y salieron de esta residencia, nos fuimos a buscar y nos encontramos a través también de carabineros, dimos aviso, y rápidamente, en exactamente dos horas, digamos, estaba de vuelta en esta residencia. Situación que algunos expertos, como el psiquiatra Rodrigo Paz, cataloga como una enfermedad de carácter bipolar. La circunstancia es que Cristóbal, insisto, no es un delincuente. Cristóbal está enfermo. Fíjese que si Cristóbal hubiera mantenido su tratamiento médico, y si cename hubiera hecho la pega a quien, obviamente lo voy a hacer porque no saben, pero si suponiendo que supieran hacerlo, y hubieran tratado a la mamá, nada de esto habría ocurrido. Pero hoy quienes reclaman son los vecinos de este sector, quienes cansados de los escándalos y no pago de arriendo, llamaron a la prensa para hacer pública esta situación, pero fueron agredidos al momento de salir al aire. Es un barro que está muy alterado, muy complicado, con una familia que tiene una conducta aparentemente conflictiva. Hemos intervenido directamente, le vamos a pedir a la fiscalía también que tome medidas preventivas para resguardar la seguridad de nuestros vecinos y abordar el tema de fondos, que es un tema de marginalidad muy radical. Tratamos de conversar con los familiares del Cizarro, y en un arrebato gritaron que se sienten estigmatizados por ser familiares de este pequeño delincuente. Nosotros queremos la tejería que teníamos antes, la realidad es que se vayan. Nosotros queremos que los niños vuelvan a salir a la calle porque es su derecho salir a jugar, y aquí con ellos está privado. Cansado están los vecinos de los reintrados escándalos que protagonizan los familiares del Cizarro en esta casa. Ellos se han reunido y buscan por todos los medios que abandonen la casa, que se tomaron sin pagar ni un peso. Una pausa.